¿Cómo prender un teléfono? Déjate de eso. ¿Cómo apagarlo? ¿Cómo apagarlo, Pati? Eso es lo más complicado. Buen día, buen día. ¿Por qué es tan importante que hoy te detengas a decirnos cómo prenderlo? A ver, cuéntame. Porque fíjate que una de las preguntas más frecuentes del público también es... Una sugerencia muy recurrente es que me regrese y que hable desde el inicio del concepto básico del teléfono inteligente. Y cómo prender un teléfono puede ser a veces obvio, podemos obviar la situación. Sin embargo, con mi experiencia, me he dado cuenta que no es así, Pati. Hay muchas personas que no saben prender el teléfono inteligente y me dicen, oye, ¿cómo lo prendo? Y mucho menos apagarlo. Y mucho menos apagarlo. Entonces, es por eso que me he detenido este momento. Para platicar cómo podemos prenderlo, cómo podemos apagarlo. Y además, para conocer la parte externa de nuestro dispositivo, que también es muy importante. Vamos a conocer la parte externa para identificar cuál es el botón de encendido y apagado y de esta manera poder gestionarlo. A ver, vamos viendo. Sí, ya está prendido. Bueno, perfecto. Ya está prendido, Pati. Pero fíjate muy bien. Los dispositivos, hace ocho días hablamos y definimos que era un teléfono inteligente y platicábamos que ya no tienen botones, que ahora son de pantalla táctil y que se manejan por medio de gestos, que deslizamos hacia arriba, hacia abajo, presionar con un dedo o con dos dedos. Sí. Ahora, es verdad que ya no tienen botones para poder navegar en él. Los botones son virtuales. Sin embargo, en la parte física de mi dispositivo, sí voy a encontrar botones. Voy a encontrar otro tipo de elementos que muchas veces no sé para qué funcionan. Entonces, vamos a ver, Pati. Mira, tenemos, de primera instancia, tenemos la pantalla de nuestro dispositivo, ¿no? Sí. Tenemos la pantalla. Vamos a empezar a analizarla. En la parte superior tenemos una bocina, que es el auricular por donde escuchamos. A la derecha tenemos la cámara frontal de nuestro dispositivo. Esa cámara la utilizamos para tomar selfies. Ahora, si me voy a la parte inferior, en algunos dispositivos, voy a cambiar de teléfono. En algunos dispositivos, como los equipos Android, tenemos botones que son, es la barra de navegación. Aquí lo vamos a ver. Es la barra de navegación. Es un triángulo, un círculo y un cuadrado. Entonces, esos botones, ¿para qué me van a ayudar? El círculo es el botón de inicio, para empezar. Entonces, ese, si yo estoy dentro de una aplicación, me va a ayudar a salir de la aplicación para regresar a mi página principal o en donde están las aplicaciones. La flechita me ayuda a regresar un paso y el cuadrado me ayuda a abrir las aplicaciones para cerrarlas o para cambiar de aplicación de manera rápida. Entonces, esa es mi barra de navegación en los dispositivos Android. Ahora, a un costado, Pati, tenemos los botones de volumen. Por ejemplo, en este dispositivo quiero mostrar que están del lado izquierdo, derecho, perdón. Tenemos el botón para subir y bajar volumen. Aquí, por ejemplo, tenemos un botón solito. Ese botón es el que me permite prender y apagar mi dispositivo. ¿En el modelo Android? En cualquier modelo. En cualquier... Ajá, exactamente. En los modelos Android viene el botón solo. Ajá. Entonces, ese botón me ayuda a apagar mi dispositivo. O también bloquearlo. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Ahora, en otros casos, por ejemplo, en este, que también es un dispositivo Android, yo tengo los botones para subir y bajar el volumen del lado izquierdo. Y ese botón que encuentro solito, que es para prender y apagar, está del lado derecho. Entonces, es importante aprender a identificar ese botón. Puede estar en la parte superior de mi dispositivo, puede estar en la parte trasera incluso de mi teléfono, o en la parte lateral. En el caso de iPhone, por ejemplo, vamos a encontrar el botón lateral del lado derecho. Es un botón también solo. Uno solo. Ajá. Ajá. El iPhone se prende y se apaga de diferente manera. Porque para prenderlo y apagarlo, es necesario presionar al mismo tiempo el botón de encendido, el lateral, perdón, y subir o bajar volumen. Al mismo tiempo los presionamos. Y entonces, una vez que lo hacemos, vamos a ver, aparece esta pantalla que dice, desliza para apagar. Eso. Ajá. O cancelar, si yo me equivoqué. Entonces, me solicita mi código y se bloquea. Ahora, en los dispositivos, Patty, también tenemos la cámara trasera. Es esta. Encontramos en la parte posterior la cámara trasera y el flash. Y como ya dijimos, en la parte de enfrente, tenemos la cámara frontal. Ajá. Ajá. Aquí, por ejemplo, Patty, también tenemos, al lado de la bocina, sensores. Es muy importante saber. Porque hay un sensor que se llama de proximidad. Este sensor es el que me permite bloquear la pantalla cuando yo voy a hacer una llamada telefónica. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo te llamo y la pantalla está prendida, ¿qué pasaría si no se pusiera o no se bloqueara la pantalla? Que accidentalmente, con el cachete, yo podría presionar algún botón. Por colgar la llamada, presionar algún botón, entrar a alguna aplicación. Sí. ¿Y qué es lo que hace este sensor de proximidad? Cuando yo coloco el teléfono en mi oído, la pantalla se pone oscura. ¿Lo ha notado? Bueno, eso es lo que hace el sensor de proximidad. Bloquear la pantalla para que no haya ningún tipo de... Ninguna acción. Acción. No lo toque nada. Exactamente. Ajá. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo prendería a apagar el teléfono, Pati? Ya que vimos la parte externa. Ya dijimos que en el caso del iPhone es presionar estos dos botones. En el caso del Android es lo mismo. Voy a mantener presionado durante cinco o siete segundos el botón. Ajá. Y lo mismo, va a aparecer la misma pantalla de apagar. Entonces, aquí hay una opción que dice apagar. Yo pulso sobre ella y empieza a trabajar el dispositivo. Ajá. Apagar. Apagar. Se apaga. Y para encenderlo es exactamente lo mismo. Cuando una vez que yo lo apago, Pati, ya no recibo llamadas telefónicas, no recibo mensajes, no recibo notificaciones. El teléfono está ahí, sin recibir absolutamente nada. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando yo, por ejemplo, estoy utilizando mi dispositivo y digo, bueno, ya lo terminé de ocupar, lo voy a bloquear? Simplemente presiono el botón lateral o ese mismo botón de prendido y apagado y la pantalla se pone negra. No quiere decir que mi dispositivo se apagó. Quiere decir que mi dispositivo se bloqueó. Y si yo anteriormente lo configure con una contraseña, entonces me va a solicitar una contraseña para poder ingresar al dispositivo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, lo apago, vuelvo a presionar el botón o incluso presiono la pantalla, aparece, deslizo la pantalla hacia arriba y aparecen los números para que yo pueda ingresar el código. Efectivamente, Pati. Entonces, hay que entender muy bien esto. Una vez que yo presiono una vez el botón, no se apaga, sino que el botón se bloquea. Perdón, el celular se bloquea y puedo seguir recibiendo llamadas, notificaciones, mensajes. Puedo utilizarlo cuando yo quiera. Si yo mantengo presionado durante cinco segundos este botón, entonces me aparece en la pantalla opciones reiniciar, apagar o qué es lo que quiero hacer o cancelar. Entonces, yo elijo qué es lo que quiero hacer, lo apago y mi dispositivo ya no va a recibir llamadas en ese momento. Entonces, es muy importante aprender estas diferencias. Porque como dijimos al inicio, puede ser o podemos obviarlas, darlas por hecho. Sin embargo, hay muchas personas que no saben prender y apagar el celular. Entonces, es bueno retomar algunos temas e ir paso a pasito para encauzarlos y que vayamos a la par. Oye, pero, por ejemplo, en el caso de... Bueno, me está mandando nuestra compañera Nancy Ampudia, dice que no encuentra ningún botón. No se ha despertado todavía a la mediodía y no está despierta. Pero a lo que voy es a que, por ejemplo, en el caso del iOS, te salen estos dos mismos botones que sirven para prender y apagar y deslizar. También me dan acceso a una ficha médica. Médica, por supuesto. Me ayudan a la llamada SOS. Así es. O si lo hago rápido, los aprieto y puedo tomar una fotografía. Exacto. O sea, los mismos botones tienen las mismas funciones, pero tengo que descubrirlas. Exacto. Pero va más allá que prender y apagar, a eso me refiero. Así es. Simplemente estos botones no solamente serían para prender y apagar. Como ya dijiste, no se vienen a tomar una captura de pantalla, aparece la ficha médica. Hay otras opciones que me permiten. Entonces, por supuesto que sí. Hay que explorarlas. ¿Y sucede lo mismo con uno que no sea... ¿Iphone? ¿Iphone? Sí, también tiene otras opciones también. O sea, como reiniciar... ¿Qué te aparece allí, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a ver qué me aparece. En ese celular, con ese otro programa. Lo voy a mostrar a la cámara. Sí. Aquí me aparece, por ejemplo, agregar controles o reiniciar o apagar. Si yo lo reinicio, por ejemplo, el dispositivo, deslizo hacia arriba y esto me ayuda. Por ejemplo, hay veces que se traba el celular, que no funciona la pantalla. Entonces, reiniciarlo me ayuda a empezar desde cero para que el sistema otra vez arranque. En el caso de iPhone, por ejemplo, me gustaría hacer esta pequeña acotación. Lo mismo. Hay veces que la pantalla se traba y no funciona. No lo puedes apagar, no puedes hacer nada. Entonces, ¿cómo reiniciamos un iPhone? Muy sencillo. Vamos a presionar el botón de subir el volumen, bajar el volumen y el lateral. Es subir, bajar, lateral. Lo mantenemos presionado y de esta manera se va a reiniciar el dispositivo. Ojo, subir, bajar volumen y botón lateral. Y lo mantenemos unos segunditos presionados. De esta manera se reinicia el dispositivo cuando se traba la pantalla, Pati. Ahorita que lo mencionas. Que eso es muy bueno. Me encanta que le dedicas. ¿Cuántas horas diarias? Como seis, más o menos. Como seis horas. Y nosotros en 15 minutos quieres todo resuelto. Muchas gracias.